¿Damos la respuesta? ¿Nos casamos? A excepción de algunas veces que sí ha sido un completo... Pelele. ¿Pelele? ¿Qué es Pelele? ¿Qué es Pelele? ¡Imbécil! ¿Imbécil? Así pues... Sí, normalmente te portas muy bien conmigo, tengo que admitirlo. Y eso, por supuesto, porque tú te mereces lo mejor. Lo mejor de mí te lo voy a dar siempre y tú eres la reina de mis sueños, entonces... Por supuesto que te voy a dar siempre el mejor trato. ¿Y qué significa eso? ¿Es una respuesta? ¿Nos casamos entonces o...? Ya pues. ¿Ya pues? ¿Eso es un sí? ¿Ya pues sí? Ya pues. ¿Qué creo que significa? Sí. ¡No! 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 ¡No, no! ¡El goleador! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cuento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa por mi océforo? Perdoname. ¿Cómo quieres que me calmes si me acabas de la mejor noticia del mundo? Mi amor, nos vamos a casar. Vamos a tener una vida juntos. Y tenemos una luna de miel maravillosa en Guacho. O en el castillo de Chantay. Y tenemos muchos hijitos, chichichitas y gomitas que van a correr por el... Deja de hablar de hijos. Amy, le escuché. Escúchame. Escúchame. Ahora que estamos comprometidos y que somos novios oficialmente, ahora sí. ¿Me puedes dar un besito? No, chiquito. Un bechito, Norma. Ah, sí. Un bechoqui, de veras. Ya, ya. Deja de hablar y cierra los ojos antes que me arrepienta. ¡Apúrate! Me caso, doña Quintita, me caso, me caso, claro, me salve de ahí. Ya está, no importa, sí, sí, sí. Egoleador, egoleador. Egoleador es estar enamorado, es estar con tu enamora. Me caso, me caso, me caso. Amigos, amigos, me caso. Les presento a la nueva novia, chicos. Jessy, la más hermosa, la chica más guapa del barrio, la más trabajadora, la más portual. Y les cuento, amigos del mercado, que aquí, aquí va a ser la pedida de mano oficial. Aquí va a ser. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué haces? Aquí, en el mercado, con toda la gente que nos quiere, mira las caras de felicidad. ¡Me reivindica, pero así! ¿Cómo que aquí? ¡Aquí! El mercado nos vio crecer en nuestro amor. Ahí nació nuestro amor, en ese puestito, mi vida. Aquí tiene que ser. Aquí, con el limón entero, con el de seguridad, con el helada florera, con los tapas, con las frutas, con todos. ¡Aquí será la pedida de mano! Sí, lo que está. Sí, será hermosa. Ya, párate, párate. Será hermosa, mi amor. ¿Se dijo que sí frente a todo el mundo? ¡Te lo juro! ¿No habrás estado bajo los efectos de algún estupefaciente? ¡No, estaba muy bien! Entonces, yo estaba borracho y escuchaste, escuchaste sí cuando te dijo no, no quiero, bajo ninguna sustancia. A veces las chicas decían que no, pero en verdad sí, y me dijo que sí, Sí, porque sí, sí, sí. Está pasando incoherencia, a veces está borracho. A ver, sopla, sopla, sopla. ¡No, su madre! ¿Qué tal tú, ramuerto? Es que me muero por ella. Es mi matrimonio, mi pelucho se viene de la mejor etapa de mi vida. ¿Te das cuenta? Vamos a buscar. ¿Qué le voy a bajar un cambio? Es mi matrimonio, hay que meterle quinta. Esto es Fórmula 1. Soy el tupper en este momento. ¿El tupper? ¿Quién es el tupper? El que maneja pela Fórmula 1. ¿Ferstappen? Ese de ahí, pues. Oye, vamos a meterle quinta porque se viene la boda de papel, la boda de plata, la boda de ¿De dónde vas a sacar plata? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, vas a tener que casarte en un matrimonio masivo. Te casas tú. Sé casada. Me caso yo todos juntos a la vez. Hacemos una chanchita. ¿Qué chanchita? Tienes que tener plata para eso. Abre los ojos. Ya, pero... Tienes que conseguir otro trabajo. Tienes que estar en un montón de trabajos. Escúchame, escucha. Hago malabares en el chimáforo. Malabares en el chimáforo. Le pido al bodeguero chambita. Hago tecno se va a dar. ¿Qué tecno se va a dar? Claro, pero... ¿Cuál es? ¿Tú ya? Ay, mami. Me lo olvidé, sorry. Oye, qué bueno que están las dos acá. Tengo una noticia que darles. Ya, y lo voy a hacer rapidito y breve porque seguramente Gervasio ya alquiló un avión para sacar un cartel y lo va a gritar a los cuatro vientos. Gervasio me pidió matrimonio y le dije que sí. ¿Qué? ¿Cómo que Gervasio te pidió matrimonio? A ver, explícame. ¿Qué pasa? A ver, a ver, mami. Primero, respiremos juntas, ya. No estoy embarazada, chicas. Por si acaso, de verdad, no soy embarazada. Ay, Dios mío. Yo soy una chica de su casa. No, 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 hija. Ay, no, mamita. Mira lo que haces, Jessy, por favor. Sí, no, es la impresión, hija. ¿Cómo? Ya, tranquile, mamá. Tranquile, tranquile. ¿Cómo aceptas una cosa como esa? Tienes apenas 18 años. Ya. Obviamente, tengo 18 años. Ya soy una adulta y puedo hacer lo que me venga en gana. No, mamacita. No, 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 no. Que tengas 18 legalmente no significa que estés preparada. Que seas lo suficientemente madura para asumir una decisión como el matrimonio. Estás loca. No, hija. Estás demasiado chica, por favor. ¿Qué crees? Pues, está barra grasa. ¿Por qué tú no lo haces de inocente? Ah, lo haces de loca. Oh, de loca. Oye, insultame, ¿ah? No, no te estoy insultando. No, insultame, de verdad. Con confianza, hermanita. Yo ya estoy acostumbrada a que en esta casa las personas me maltraten. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Están arruinando lo que podría ser el mejor día de mi vida. Ay, no lo puedo creer. Ay, Jessy. No es tan fácil como tú lo crees. No. Se necesita... ¿Sabes lo que cuesta tener un hijo? ¿Sabes lo que cuesta mantenerlo? Bueno, nacerán y trabajarán desde chiquitos. ¿Cómo van a trabajar desde chiquitos? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Ok, trabajen como su padre. ¿Tú trabajaste de chiquito? Desde los cinco años. ¿Cómo sabía eso? Vendía chocotecas en el semáforo. Wow. Era duro, pero vendía vieja. ¿Y te parece eso que... ¿Te parece que eso le va a hacer bien a tus hijos? Escúchame, les va a ir bien, porque mi primer hijo se va a llamar Pepe. Y el segundo hijo se va a llamar Lucho. Imagínate, va a ser hermoso. Ellos van a heredar mi belleza y su inteligencia. No, no, no. Porque si es al revés, estamos fregados. No, mejor que hereden su inteligencia y su belleza. Y de mí no hereden nada, la verdad. Mejor eso. Sí, y mi... No, pues la inteligencia de ella. Porque si es su inteligencia... Que no salgan feos como tú, lo único que pido. Es lo único que importa. Y mi hija, Jessy Jr., que no se va a llamar Jessy Jr., se va a llamar Adarena. Uy, va a ser mantenida. ¿Qué? ¿Por ti? ¿La vas a mantener o no? ¿Vas a tu hija? Por supuesto. Adarena. ¿Adarena? ¿Cómo que Adarena? El nombre, mira, de tu actual y de tu trampa. Ahí está. Eh, eh, habla bonito, ¿ah? Habla bonito. Es un chistecito, chistecito. No, 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 no me parece chiste. Me parece que es algo muy importante. Un despedido, Sotero. Sí, te voy a hacer tu despedido, Sotero. Ahí está. Y voy a inventar un montón de chicas que te respeten, que te quieran, que te amen de verdad. Doña Olguita, Alucardas, Melissa. No, 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 no. Alguien que no sea como, como, como... ¿Cómo qué? Como... Te dije que no iba a mencionar tu nombre. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Priscila, Priscila. No, Priscila, nada. ¿De quién? ¿Sabes de quién te estoy hablando? Jessy, nosotras te conocemos mejor que nadie en este mundo. ¿Cómo se te ocurre casarte con el goma? ¿Estás loca? Por Dios, reacciona. ¿Qué culpa tengo yo de ser agradable? Yo no tengo la culpa de que él me adore. Yo sé que soy irresistible. Ni siquiera yo puedo resistirme a mis encantos. Sí, irresistible. Ya, a ver, si no hay apuro, ¿cuándo te vas a casar? Manita, tú misma no acabas de decir. No hay ningún apuro. Yo solo les he contado que le he dicho que sí. Yo en ningún momento he dicho que nos vamos a casar. Yo no he puesto fecha. Puede ser de aquí a tres, cuatro, cinco. Puede ser también... Uy, podría ser en doce años, cuando tenga treinta. Creo que ahí ya sería una buena. Ah, ¿y por qué vas a tener esperando tanto tiempo a ese muchacho? ¿Por tonto? Mami. Mami, por favor, Gervasio siempre va a ser un tonto. Mira, ni aunque le reze al Sanjuda está de odiado, va a dejar de ser tonto. No te metas con mis Sanjuditas, ¿ah? Es que a mí no me importa cuánto dure el noviazgo. Yo lo único que quiero es sacarle provecho. Ah, ahí está, pues. Ahí está. No, 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 no. Solita te adelantaste, Jessy. No, 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 no. Sacarle provecho a lo momento bueno. Ay, yo te voy a creer, Jessy, por favor. Lo que quieres es verle, como dice mi mamá, verle la cara de tonto a los gomas, aprovecharte de ese chico. Qué bueno que te quiere, es un buen muchacho. Siempre tienen que pensar lo peor de mí, ¿ah? ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? I'm out. ¿Qué dijo, hija? Ay, no sé, mamá, pero ya encárgate de tu hija, por favor. Ya, esto ya es el colmo. Ay, no sé qué voy a hacer con tu hermana. Está loca. Ay, no sé si me has dado cuenta. Ay, no sé. CC por Antarctica Films Argentina